segundo libro del año el coach de silicon valley bill campbell cuando yo vi este título definitivamente me llamó mucho la atención porque nunca pensé realmente que las empresas bueno las más famosas que empezaron en silicon valley como google apple intuit y otras puedan tener un entrenador y esto es algo muy interesante porque te muestra y no y sobre todo este señor bill campbell empezó como entrenador de fútbol americano en las mejores escuelas de eeuu en algunas de las mejores escuelas y decía que pues él tenía un corazón tan enorme que en el fútbol americano eso no le servía mucho pero ese corazón enorme si le iba a servir en el mundo empresarial entonces cómo fue posible de hacer la transición de ser un entrenador de fútbol americano a ser un entrenador del mundo ejecutivo y realmente si tú lees la historia y te lo demuestra aquí ha sido el entrenador de steve jobs por ejemplo ha sido su prácticamente la persona que ha estado detrás de su baluarte ha sido un entrenador que lo ha ayudado a cumplir los objetivos estar estable emocionalmente y muchas cosas más no que es lo que hace un coach realmente ha sido el entrenador de larry page el cofundador de google de eric smith el ceo de google bueno que fue el ceo si hasta hace unos años y de muchas compañías de muchas compañías que si tú te pones a leer es interesante porque tú vas yo asociaba por ejemplo el coach en empresas grandes no hay empresas ya consolidadas de más de mil trabajadores 500 trabajadores pero si tú te pones a leer y haces la asociación y lo experimentas como yo lo hice un coach o un entrenador de equipos como lo quieras llamar bueno una persona que está allí para maximizar el potencial del equipo y de cada persona funciona también en los equipos son los grupos que recién se formando en estos equipos emergentes en los emprendimientos porque existen muchas veces brechas de comunicación a veces las personas o los integrantes quieren jalar para su lado quieren imponer sus ideas y aún no se conocen muy bien no hay una filosofía de trabajo en equipo entonces una persona así creo que es clave para poder ayudar a encajar los rompecabezas y hacer que el potencial se maximice dentro del equipo y si te pones a leer este libro que me parece muy interesante porque te habla de las lecciones de liderazgo que bill campbell aplicó durante su vida tú puedes poner en práctica muchas de ellas puedes aprender muchísimo y sobre todo te puede dar un panorama muy claro de cómo los equipos deberían trabajar cuál sería una situación ideal y no sólo de los equipos sino también de los líderes porque de hecho una de las cosas que resalta aquí es que el ejecutivo debe tener también habilidades de coaching si no no es sólo un administrador más sino es un coach también y eso y eso está claro porque el liderazgo no solamente es llevar digamos a las personas o la visión de un lugar a otro sino o cumplir ciertos objetivos sino también cómo tú haces o logras el crecimiento de tu equipo cómo tú realmente haces que se maximice su potencial cómo haces para que mejoren a nivel personal a nivel profesional y muchas cosas más es un montón es un mundo muy complejo pero de hecho te da muchas herramientas de liderazgo para que las puedas aplicar en tu empresa en tu día a día y sobre todo en si tienes una reunión no importa el estado de tu empresa el estado de tu equipo son herramientas de liderazgo para aplicarlas en tu vida y te sirven muchísimo a mí me sirve porque yo lo leo no es que haya leído este libro y ya lo dejé allí tirado es un libro para leerlo y poder revisarlo siempre de repente tengo una reunión el día de mañana una cualquier cosa ok yo leo algo y digo ok esto puedo aplicar o luego de la reunión digo esto debía aplicar aquí pude fallar no y me parece muy pero muy pero muy interesante todos los principios de liderazgo que aplicó bill campbell a las mejores compañías bueno de silicon valley y a los mejores ejecutivos como pil pero pil gay no que hablo es como steve jobs no entonces de hecho me parece sumamente importante y estoy buscando aquí a ver voy a comentar digamos ok esto es algo interesante no dice no le digas a la gente que hacer la cuenta historias y guía a las personas para que tomen las mejores decisiones para ellas mismas no aquí está y es interesante porque esto es algo que que muchas veces no lo aplicamos yo no lo aplico a veces si quieres cambiar algo le dices a las personas que hacer tienes que hacer esto tienes que hacer lo otro pero mil decía que cuando se reunía en sus sesiones de coaching individual con los mejores ejecutivos pueden ser lo que hacía básicamente era ok yo no te voy a decir qué hacer pero te voy a contar una historia una experiencia para que tú deduzcas que eso podría ser el camino entonces es muy interesante lo que dice de hecho me gusta este principio porque nos da a entender que nosotros no debemos decirle qué hacer a las personas nosotros no quienes somos para decirle tú tienes que hacer esto cada persona deben hacer con esa voluntad de querer hacer algo pero lo que sí puedes contar historias contar testimonios hacer preguntas en indirectamente la persona analizará pensará y determinará si es la mejor opción lo que te está comentando ok lo que le estás comentando si es la mejor opción que debe tomar pero nunca le dices qué hacer esa persona deduce y por voluntad propia hace lo que debe hacer y es interesante porque esto hace que seamos que seamos un poco que quitemos esa agresividad y obsesión porque las personas sean como nosotros o hagan lo que nosotros hacemos y eso es algo que me pasa que siempre le decía a las personas que tenías que hacer esto tienes que hacer lo otro tienes que tienes que y no tiene que depende de ella pero lo que sí puedo contar historias testimonios beneficios y ella determinará pues si le funciona o no entonces este es un libro muy interesante bill campbell el coach de silicon valley si quieres un poco leer temas de liderazgo de coaching y experiencias de la vida real es decir que funcionan y que sinceramente que vas a ver que que si las aplicas en tu día a día te aseguro te aseguro que te va a funcionar y sobre todo conocer más no del ámbito empresarial de entrenamiento de desarrollo personal que puede suceder dentro de una empresa cuídate mucho y nos vemos pronto con más novedades y sobre todo con el tercer libro del año si un fuerte abrazo